¡Vamos a la música! ¡Yasada y quiere! ¡Directamente! ¡De Santiago de California! ¡Con esta llena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos! Aquí en Belén del Nacional, ustedes ya no lo conocen, señor bien. O sea, ahora te recolete, es S.U.M.E. Número 1, Número 1, Número 1, Número 1. ¡S.U.M.E. ¡Señor 1, Número 2, Número 2, Número 2, Número 5, Número 2, Número 2. ¡También, Cállamos, Máñez, Cállamos! ¡Máñez, Máñez, Cállamos! Y es Bro, Máñez, Cállamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ali! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 Mucho más malo! ¡Feliz! I told you I'd let this one fly this time. But next week, Kayam, you better be waiting for the beat down to be locked. ¡Alelu! ¡Gracias! ¡Gracias!